Un cuarto un festejo super alegre, el debate 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 guamuchil, Sinaloa, entre aplausos. Y Algarabía Héctor Manuel Heredia y Naomi Janet García fueron coronados como reyes de la escuela Luis Donaldo Colosio por la directora Rosa María Cárdenas, en su festejo del Día del Niño. Muy contentos los festejados se la pasaron en la techumbre de su escuela, cuatro fueron los brincolines que disfrutaron los niños en su gran celebración. Docentes derrocharon mucha alegría, ya que se vistieron de payasitos para divertir a sus alumnos. En esta nota.